¿De dónde venimos? ¿Y por qué no nos perdonan el haber ofrecido la dignidad y la soberanía? Bolivia era un país donde 11 transnacionales definían qué es lo que iba a suceder con la economía. Bolivia era un país donde el Fondo Monetario Internacional tenía sus oficinas asentadas en el Banco Central. Bolivia era un país donde existía en Cancillería una oficina específica de asuntos norteamericanos. Bolivia era un país donde la DEA asesinaba a campesinos sistemáticamente y la única forma de que nuestras compañeras, y eso nos contaba la compañera Benigna, aún la conocés, la compañera Benigna nos decía, nosotros para demostrar que los norteamericanos mataban a nuestros dirigentes teníamos que abrir los cuerpos de nuestros compañeros, extraer las balas y demostrarnos en el calibre que la bala era norteamericana. Bolivia era un país donde los campesinos morían en el anotmato. Bolivia era un país donde los campesinos tenían que elegir qué hijo estudiaba y siempre estudiaba el varón y el mayor, si es que no hubiera. Bolivia era un país donde 6 de cada 10 bolivianos eran pobres y 4 de cada 10 bolivianos vivían con menos de un dólar al día. Bolivia era un país donde los recursos naturales no estaban bajo la administración del Estado y tuvimos que iniciar un proceso revolucionario. Cuando nuestros compañeros y compañeras de los movimientos indígenas del Oriente Boliviano particularmente le planteaban a la República de Bolivia que ellos querían acceder a territorios, ejercer la democracia como Italia, le decían que no se podía porque la Constitución no le permitía. Y en 1991 surge la primera gran movilización de los indígenas del Oriente Boliviano llamada marcha por la dignidad, el territorio y la soberanía. Cansados de que la respuesta negativa de la República sea permanente ante las solicitudes del ejercicio de la forma de democracia comunitaria, de la organización de los territorios de forma comunitaria, es que en 2002 deciden junto al movimiento campesino marchar por la Asamblea Constituyente. ¿Y qué pedimos? Pedimos que si la República no podía garantizar el ejercicio de los derechos, había que cambiar la República, había que refundar el Estado, había que reconstruir todas aquellas bases que organizaron una República que históricamente excluyó a los campesinos, a las mujeres, a los indígenas, a los pobres del país.